Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Juan, bueno... Sí, se pronuncia así. Se pronuncia así, arangués. Sí, sí, sí. Está bien, bueno. Bueno, contanos un poquito, Juan, de dónde sos oriundo, qué es de tu vida, qué has estudiado. Contame un poquito. Mirá, te cuento. Tengo 25 años, nací en América, viví acá hasta los 18 años y me fui a estudiar a La Plata en el 2014, me recibí en el 2019 y acá estoy. Ese fue mi recorrido bastante resumido. Estudié abogacía en La Plata y eso. Bueno, Juan, ¿y cómo recibís el ofrecimiento? ¿Cómo te llega esta posibilidad de sumarte al gabinete de Javier Reynoso? Yo estaba en La Plata buscando trabajo, había encontrado en el 2020, después con el tema de la cuarentena y demás, lo perdí. Y a mí siempre me gustó la política, desde que arranqué la facultad más o menos, pero jamás imaginé dedicarme a esto. Y la propuesta llegó, todo fue muy rápido y ya te digo, de sorpresa, porque yo no era un militante y la participación mía en política acá en Rivadavia era casi nula. Pero se ve que, o sea, Javier tendrá sus motivos, ¿no? Pero en la charla que tuvimos previa sé que no, por algo me lo ofreció al cargo, no sé. Mirá vos, ¿y le dijiste que sí enseguida o tuviste algunos días para pensarlo? Le dije que me espere, porque quería pensarlo, porque cuando me lo dijo yo no lo podía creer y cuando corté la llamada me di cuenta de que no, no, no podía desaprovechar esta oportunidad y ahí nomás lo llamé y le dije que quería venir. Mirá vos, ¿y vos estabas viviendo en La Plata o estabas ya acá en América? No, estaba viviendo en La Plata. Así que armaste el bolso y para América. Sí, 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 me preguntó, de hecho, si tenía muchas cosas para traer y demás. Digo, no, tengo una computadora y ropa, así que agarré y me vine. Mirá vos. Bueno, ¿y con qué te has encontrado al llegar al Palacio Municipal? Muchas cosas nuevas. Desde el funcionamiento, que lo desconocía totalmente, hasta gente, obviamente, que no conocía y muy capacitada, que eso me sorprendió mucho. Mirá vos. Así que sí, tengo como el aval o la garantía de que ellos me van a ir enseñando en el transcurso de este tiempo. No es fácil la función de un secretario de gobierno, ya te lo habrán dicho. Me lo han dicho y lo voy viviendo de a poco. Claro, lo vas comprobando en el día a día, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, ¿y de qué forma esperás encarar este 2022? Este, es todo muy nuevo para mí, ya te digo. Muchos funcionarios nuevos en las diferentes áreas. Hemos estado reuniéndonos estos días en el que va del año, planteando proyectos y esperemos que todo salga de la mejor manera. Y Reynoso que armó el bolso y les dijo, muchachos, por 15 días, arreglen zen. Sí, nada, lo tiene merecido. Está de vacaciones hasta fin de mes, ¿no? ¿Le entendés? Sí. Sí, tengo entendido que sí. Está, está. Juan, bueno, y me imagino que habrás recorrido ya las distintas dependencias municipales. Sí, sí, me quedan algunas todavía que no he tratado de coordinar. No hemos podido coordinar, pero sí, ya he pasado por varias. ¿Y algo de lo que viste te sorprendió, algo de lo que viste te llamó la atención? Este, lo que te dije hace un momento, la profesionalización que hay dentro del municipio es bárbara, eso me sorprendió para bien, obviamente, y creo que se puede aprovechar mucho más de lo que se está aprovechando actualmente. Así que mi idea principal por ahí es, y ojalá poder potenciar a esos talentos que hay acá dentro. Está, está. Bueno, Juan, uno de los títulos seguramente te habrán dicho, uno de los temas que están dentro de la Secretaría de Gobierno es el tema del tránsito, el tema de ser por ahí un poco el jefe de la Guardia Urbana y demás, estar en contacto con el jefe de la Guardia Urbana, con los agentes de tránsito también, ¿están pensando algún trabajo especial para este año, para encarar el nuevo año con respecto a esto? Sí, 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 es una inquietud que me lo manifestaron desde acá dentro del municipio y también los vecinos. La idea es coordinar, el trabajo es coordinado necesariamente con el centro de monitoreo, policía y demás dependientes. Pero sí, la idea es juntarnos con Daniel, que ahora está de vacaciones, y agrandar por ahí el personal para que haya más presencia y profesionalizarlos también, que es necesario. Es como que es un poco corto el número de personal que hay con respecto a la Guardia Urbana. Sí, lo que me han comentado, ya te digo, yo estuve ocho años en La Plata, lo que sé es porque me lo han contado, es que el personal se ha ido reduciendo y nunca se repuso, digamos, por así decirlo. Exacto, exacto. Y la tarea es cada vez mayor para las personas que están. Tal cual, tal cual. Y sobre todo con una problemática como es la del tránsito, que hay que ocuparse día a día y todo el tiempo, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí hay que recalcar la importancia de la prevención y que la gente sea consciente del peligro que conlleva manejar un vehículo, ¿no? Tal cual, tal cual. Algo que de los medios de comunicación hacemos continuamente, digo, porque sé que los colegas también lo hacen a esto, el tema de la prevención y de andar tranquilo y usar casco y, bueno, nada. Por supuesto que el tema de las motos es un tema aparte también, ¿no? Sí, 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 sí. Es que manejar un vehículo implica mucha responsabilidad que a veces no se tiene en cuenta. Tal cual, tal cual. Juan, ¿cuál sería tu mensaje? ¿A los vecinos? Sí. Mirá, a mí me gusta mucho tratar a la gente y escucharla. Y sé que si me encierro en mis ideas, no sé si voy a llegar a buen puerto y quiero que cuando me equivoque me lo digan y cuando tengan sugerencias para mejorar cualquier tipo de cuestión también me lo digan, se acerquen y me lo digan. No soy una persona que me aíslo, no soy intocable para nada, soy igual que todos y esa es mi idea, de escuchar a los vecinos en cuanto a propuestas y en cuanto a críticas constructivas. ¿Y te gusta salir a recorrer, estar en contacto con las diferentes áreas y demás? Sí, 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 ya te digo. Por ahí pensaba hacerlo un poquito más adelante, cuando tenga bien en claro cómo se desarrolla primero acá adentro. Porque, ya te digo, todo es nuevo para mí y cuando me sienta con confianza sí saldré a recorrer y escuchar a los vecinos. Porque por ahí a veces me pasa que me piden o me reclaman algo que no sé bien todavía cómo funciona. Entonces, como que voy nutriéndome de toda esa información. Bueno, Juan, nada, agradecerte mucho que nos hayas atendido estos minutitos para ir conociéndote un poco, que los vecinos también te vayan conociendo. Y, bueno, desearte que esta función te reciba con lo mejor y que tengas un gran desempeño. Digo, si al funcionario de turno le va bien, a los vecinos, a nosotros, como habitantes de la comunidad, también nos va a ir bien. Así que, nada. Sí, sí, es lo primordial. Mandarte un saludo y, bueno, por supuesto, como medio de comunicación estamos para lo que necesites difundir. Perfecto. Te mando un saludo. Muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego.